Este es uno de los primeros bodegones que yo pinté con Roberto Reina en la academia, donde se ve que yo aquí no tenía mucha idea todavía de nada. Ahí con jarrones, con las naranjas, que le falta volumen evidentemente, pero fíjate, está firmado como Antonio, o sea que esto yo tendría eso, 13-14 años. Aquí es cuando yo me creía que era Van Gogh. Y aquí ya se ven cosas que todavía hago, como dejar el lienzo, este es el lienzo blanco, no está pintado pero este color funciona muy bien y aquí estoy yo sin pelo, sin perillas, con la vida por delante y con un mundo imaginario a mi alrededor. Este es el retrato de mi padre, lo hice también con 16 años o así, todavía no estaba en la facultad de Bellas Artes ni nada. Y aquí está sentado él con su cigarrito y con un cuadro mío detrás porque a mí me parecía que el cuadro se quedaba muy cerrado y entonces le puse un cuadro que lo vamos a ver después de un paisaje de torres, que es un paisaje de Arnalcazar. Mi padre es de Arnalcazar, pues por eso. Fíjate, este cuadro es de mi primera época, de la época de aprendizaje y es un jarrón de flores que me puso Roberto Reina, mi profesor allí, y yo no sabía ni lo que hacer con tantas flores. Fíjate, fíjate, este era el pintor del pueblo, Franciquito Marinacias, y yo fui a pintarlo y hago el mismo recurso que con mi padre. Le pongo un cuadro aquí al lado y se ve la iglesia, que es un cuadro que había pintado él. Además está leyendo el nombre de la rosa, que lo recuerdo perfectamente. Tanto este cuadro como el de Antonio Gitano, esto lo pintaría yo con 14, 15 años o así, y este era un gitano que vivía solo aquí en el pueblo. Fuimos allí, se sentó, le hice la foto y lo pinté de foto. Y mira, aquí está la medalla de la Virgen de Rocío, que la tiene metida en la camisa. Digo, así se lo voy a pintar. Este es el camino de torres, que también es una parte de aquí de Arnalcazar, que también lo pinté de fotografías que yo mismo hice. Y este es el cuadro que está metido en el retrato que le hice a mi padre. Este es un cuadro de lo que se podría llamar mi época simbolista, que yo la compaginaba un poco con mi época de aprendizaje. Como vemos, no sabía todavía mucho de anatomía, pero lo que me importaba sobre todo era el símbolo, el fuego blanco, que es como se llama este cuadro, de una mujer, unas musas, o no sé, o mujeres sentadas en la playa con un fuego blanco que no les quema, con la luna y yéndose hacia el mar. ¿Simbolismo romántico? ¿Romanticismo? ¿Yo yo soy un romántico? Este es uno de los cuadros de mi época amarilla, que recuerdo que yo utilizaba imágenes de revistas, o sea, de imágenes de revistas de moda y cosas así, y las interpretaba. Ella es Venus y esta flor es la flor de Adonis. Fíjate que además que en la flor está, aquí hay una figura masculina, aquí está el glúteo, aquí estaría un brazo, otro, pero fíjate también aquí, muy importante, la mano está estructurada en amarillo, en naranja, pero mira qué abstracción, aquí ya buscaba la abstracción, ¿lo ves? También es un tipo de pintura muy influenciada por el impresionismo, incluso también por el expresionismo, aunque tengo otra época más expresionista que esta. Aunque no lo parezca, este cuadro es de la época amarilla y aunque esté pintado de azul, es que claro, yo pintaba en amarillo y en su complementario, el azul, y es un hombre que se ha vuelto loco, fíjate cómo tiene los ojos cada uno mirando para un sitio, y es porque está basado en un cuento cubano en el cual él recibía cartas diciéndole que en tres días moriría, y aunque la policía fue a ver qué pasaba y tal, al tercer día murió porque las cartas se las escribía él mismo. Estos girasoles es de mi época amarilla, lógicamente, yo cogía la bicicleta, me iba por los caminos ahí por el pueblo, cogía girasoles del camino, me los traía al patio y los pintaba simplemente, y ahí están. Y aquel girasol que está caído, ese es un poco como lo hacía Van Gogh, siempre ponía una flor muerta que yo pienso que ese sería él, en este caso no es que ese sea yo, ni mucho menos, pero bueno, me gustó el recurso y lo pinté. Este otro cuadro de la época amarilla, donde ya digo, yo todo lo pintaba amarillo, tenía varios tonos de amarillo, varios colores, algunos que eran muy caros y otros no, y esto es un trozo de una escultura griega, un poco el pasado que sigue bailando a través del tiempo, y lo que detrás son bocetos de manos, de torso femenino, de una mujer con un vino aquí, en fin, es una composición donde el clasicismo se ve, pero también esa búsqueda de la modernidad. Este es otro cuadro de la época amarilla, aquí vemos unos peces, lo ves, y aquí una chica, una niña, que esta es mi prima María José, que mis primos que me posaban todos. Esto es un cuento cubano también, en el cual un pueblo empezó a inundarse y poco a poco los vecinos, algunos se iban muriendo, pero otros aprendieron a vivir en el agua. Y aquí vemos cómo tiene una especie de escamas, porque ya le salen escamas, como se convertía en peces, y de buena primera, después de muchísimos, muchísimos años, se fue el agua y se iban muriendo, pues los que se habían acostumbrado al agua. Esto es bronce, esta escultura es un busto de mi padre, la hice en barro y después se pasó a bronce, y la hice cuando acabé primero de Bellas Artes, o sea, fíjate, y aquí está, una escultura para tocar. Esta es la escultura de mármol que hice en quinto de escultura, y es una deformación de un cuerpo femenino, aquí los pies son más grandes y más toscos, fíjate, y se va deformando hasta llegar aquí arriba, donde está completamente pulido. Esta escultura la hice en cuarto curso, en la especialidad de escultura, precisamente, y está hecha de madera, tiene ojos de cristal y dientes de marfil, y está tallada, lo veis, y policromada, y la peana es de hierro. Es un autorretrato en el que tengo una expresión muy extraña, yo quería conseguir aquí, pues eso, la máxima expresividad posible, y nada, ahí está, la deformación como búsqueda de la belleza. Y este otro, también fue muy seleccionado en concursos, es de mi época de collage, aquí hay papel que yo mismo fabricaba, esto es tela de saco, estas tintas negras también las hacía yo, papeles antiguos, y esto es puro dibujo. Para hacer esta obra me basé en una fotografía antigua de mi madre, que sería esta, que estaba con una amiga, creo que trabajaba en una envasadora de aceitunas o una cosa así, y aquí la vemos con las botas o los botos negros, y me gustaba mucho siempre el chorreón, el que se viese que estaba recién hecho. Yo no sé cuántos años tiene este cuadro, pero mira, parece que lo hice ayer. Esta obra también es de mi época de collage, de cuando terminaba de hacer collage, de la época del cuadro del ajedrez, también, que fue finalista, casi lo premiaron, pero no, bueno, eso ya lo conté. Igual, se ponen unas imágenes encima de otras, aquí una mujer, por aquí otra durmiendo, no se sabe si es un sueño, los chorreones, las técnicas mixtas, esto por ejemplo, lápiz con té, acrílicos arrastrados, en fin, una época de experimentación pura. Aquí está el cuadro famoso del ajedrez, el hack a la reina, el que he contado muchas veces la anécdota, que me dieron el premio, pero al final no me lo dieron, porque se lo dieron a unas chicas que es que se iba a casar y le hacía falta, en fin. Y aquí está el cuadro que fue finalista en el premio Ateneo de Sevilla. Aquí hay collage de papeles antiguos, hay una técnica mixta, como ya he dicho, arrastrado, está hecho con acrílico y con óleo, y el soporte en madera. Este es un cuadro en el cual yo quise hacer un Cristo tal y como estaría si lo hubiesen crucificado, que el Cristo soy yo, por cierto, porque si no, claro, está hecho también desde la época en la que yo hacía estos collage, estas técnicas mixtas entre acrílico y óleo, tiene los clavos en las muñecas, como supuestamente lo habrían hecho, tiene aquí un collage de la Catedral de Sevilla, la cruz es una T, que es como supuestamente eran las cruces en la época, la sangre está cayendo aquí a María Magdalena, que este es mi amigo Angelino Carracedo, y este es mi amigo Jesús Vega, la Virgen María, María Magdalena, pero eran mis dos amigos, y el Cristo desnudo, bueno, no le van a poner allí a Cristo con nada. Y ahí abajo está la calavera de Adán, yo siempre con mis caninas. Cuando salí de la Facultad de Bellas Artes me dio una época mística y empecé a interpretar obras de grandes autores, como por ejemplo del Greco o de Murillo, y las deformaba. Fíjate que aquí pongo las manos muy grandes, le ponía tipografía a imagen y semejanza, resurrección, y en esta, por ejemplo, que una técnica mixta es carboncillo con acrílico, una preparación que hacía yo del lienzo, y todo eso unido a un estudio anatómico, por ejemplo, cuando alguien muere, el globo ocular se le hunde, y por eso tiene esta oscuridad, aquí el Cristo. Aquí aparece la palabra muerte, resurrección, todo integrado. Esto es la coronación de la Virgen, que ya sabes, yo soy muy ateo y tal, pero siempre me han gustado estas composiciones, y además lo hice con un azul, fíjate, eso sí que es un azul divino. De esta serie se vendieron prácticamente todos. Yo me he quedado solo con estos tres, o mis padres, mejor dicho, se han quedado con estos tres, pero hay por ahí muchos que son así similares. ¿Dónde estarán? Fíjate que curioso que en la casa este mural de azulejos y este de aquí lo pinté yo, cuando empezaba a pintar azulejos, y me gustaban mucho estos monstruos, siempre he pintado monstruos, y después paisajes de Alcázar, esta es la torre de Alcázar. Incluso, mira qué curiosidad, ahí pone Carpe Diem, y es de 1999, ahí abajo te pone el año, y firmado. Y otra cosa es GV, García Villarán. Esto es Sevilla, esto es la plaza de España, es un boceto así de la plaza de España, pero está entre Alcázar y Sevilla, los dos sitios donde yo he vivido. Calaveras, también, desde siempre me han gustado las calaveras, aquí están las calaveras y los monstruos. Estos son dos murales que hice de Adán y Eva, en los cuales se ve a un Adán con la cabeza muy pequeña, porque me inspiré en lo fresco de la Capilla Sistina. ¿Por qué? Porque así parece un gigante Adán, que está cogiendo la manzana, y está todo en tonos azules. Aquí hay un pasaje de la Biblia, de cuando nace Adán, Génesis capítulo 1, y aquí dice Adán en hebreo. Mira, la serpiente. Y esta es la Eva que tiene una curiosidad, yo la llamo la Eva acuática, porque esto que hay aquí se supone que es un error, pero claro, cuando salió así del horno, digo, si esto es muy bonito, esto está muy bien, además está sólido. Así que decidimos ponerla aquí, en la Eva, que tiene aquí la serpiente, ¿la veis? Aquí la manzana también, y está un poco metida en un mundo acuático, que bueno, eso, cada uno que piense lo que quiera. Como digo, siempre pinté paisajes, este es un paisaje más que pinté, para un concurso que me seleccionaron, con espátula. Esto es la Casa de la Sirena, en Sevilla. Este es otro de los paisajes del pueblo que pinté, es la capilla de nuestro Padre Jesús, así como supuestamente estaba antiguamente. Estos son paisajes de las hoces del Júcar, de una beca que me dieron sin pedirla, me hice un montón de paisajes, se vendieron todos, estos se han hecho con espátula, lo veis por aquí, pero también nos quedamos con dos o tres. Cómo no, yo siempre pintando castillos, los castillos. Este es uno de los cuadros abstractos que hice, cuando salí de la Facultad de Bellas Artes, que más me gustan y que creo que están más conseguidos. Se llama Cúpula, que además fue mención de honor en el Premio Pérez Aguilera, en fin. Y aquí se ve toda una armonía de blancos, aquí con un montón de formas, aunque es abstracto, pero tiene muchas formas. La gente me ha dicho que aquí ve caballos, ve figuras, ve de todo. Yo me inspiraba aquí en los elementos, en el aire, en el agua, en muchas cosas. Esa línea que es la que unifica todo, la línea de arriba. Aquí en este cuadro yo me pongo a mirarlo y me puedo quedar horas y horas imaginándome cosas. Este es uno de los cuadros abstractos más grandes que pinté, con estas bolas de fuego y esas líneas negras que hay ahí. Y esto también lo presenté a concurso, nos seleccionaron y tal. Y es un poco la culminación, una de las culminaciones de mi época abstracta. Que ya no pienso en abstracción, ahora pienso en figuración completamente, pero aquí también veo muchas figuras. Este es uno de mis cuadros abstractos, también, que es que pinté mucho, pinté mucha abstracción. Y tiene una estructuralidad así, cuadrada, con rectángulos, después con líneas curvas, mucho color. Aquí tengo algunos de los dibujos que he hecho, o sea, yo siempre he dibujado, siempre me ha encantado. Pero este es muy duro, muy expresionista, ¿lo veis? Es una especie de dominatrix, ¿no? Con el cigarrillo y cogiéndola a ella aquí, toda roja. Y esta es otra forma de dibujar también. Yo hice este dibujo con todas las manchas, el hombre, con la mujer, así. Después lo recorté, fíjate, y lo puse sobre un fondo blanco. La línea súper suelta, la mancha también, para que se vea el movimiento de la violencia del hombre. Pues no sé, no sé lo que le está haciendo esta mujer, este hombre. Y este es uno de mis dibujos grandes, de los que tengo mucho allí en el estudio. Tengo cajones y cajones, en los que con muy pocas líneas, como ves, pues se consigue, esto no está mirada, esta sensualidad, y además está dibujado del natural. Ahora vamos a ver lo que hay en mi cuarto. Aquí hay abstracciones, aquí... Pero mire, 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 mire lo que hay aquí. Esto es lo más grande. Todo cuadro, cuadro por aquí, cuadro por allá. Esta escultura mía de yeso, que esto es Jaca la Reina. Aquí más cuadros, más cuadros, apuntes, fíjate, apuntes del 91, 92, 93, 94. Autorretratos, dibujos, carteles, trabajos, más dibujos, más dibujos. Mi partido de nacimiento. Este sí que fue mi primer cuadro, que lo pinté con mi tía Ambrosia, y esto no sé ni de qué año será. Esto es una postal de Navidad. La pintamos entre los dos, y por aquí fue por lo que empecé a aficionarme a la pintura. Y fíjate, pequeñas esculturas. Estos son bocetos, esculturitas que yo iba haciendo, de barro cocido. Aquí vemos también otro torso femenino. Esto es un juego formal de una plancha de barro, pero que lo convertí en un torso. Esto es un brazo saliendo de una especie de vagina o de una flor. Aquí otra cabecita. Estas están todas hechas del natural. Esta es otra cabeza, pequeña cabecita, también de barro cocido, con la uva aquí arriba. Otro pequeño torso hecho con diferentes tipos de barro. Estos son abstracciones. Pero te voy a enseñar uno. Esta obra es de la época también del collage, de cuando yo fabricaba mis propios papeles. Aquí están. Y está hecha con tintas y con acrílicos. Y este es mi primo Pepito, un primo mío que me posaba. Y tiene esta postura así, tan extraña, con esa composición abstracta al fondo. Esos colores tan vivos, tan expresivos, no tan expresionistas. Aquí el dibujo predomina, pero se une muy bien con el color, con los planos de color y con el collage. Y este fue también uno de mis primeros cuadros que pinté a través de uno de los libros de Parramón. Yo quería aprender a pintar. Y fíjate, hice a este señor barbudo. Pero claro, yo no sabía nada. Siempre me he pintado muchos autorretratos. Este es uno de ellos también de la época amarilla, aunque no esté pintado de amarillo. Pero sí es del inicio de la época amarilla. Y vemos las pinceladas que son completamente impresionistas. Con esa línea negra que tiene en el cuello. También con esas pinceladitas que tiene verdes en el cuello. Y muy influenciado por todo. Por Monet, por Pizarro, por Seurat, por Gauguin. Por todos los impresionistas y pos-impresionistas. Ahora vamos a subir a mi antiguo estudio. Al estudio de Aznalcázar, que es muy pequeñito. Ya verás, pero es muy curioso todo lo que hay ahí dentro. Fíjate lo que me he encontrado aquí. Medallas que serían mías. Esta no sé de qué. Será de natación o algo. Y esta es una medalla de pintura. O sea, esto sería lo mejor cuando era niño. Que se creían que pintaba bien o dibujaba bien. Me dieron una medalla. Estos que hay aquí son ejercicios que yo hacía en la Facultad de Bellas Artes. Mira cuántos rollos. Dibujos. Pinturas. ¿Lo veis? Mira, la factura. Un castillo, como no. Siempre. Y hay cuadros desde... Que yo tenía a lo mejor 13 años. Que pintaba los urogallos. Esto cogido de libro. Hasta los paisajitos, lo veis. Firmado como Antonio. Ensayos. Hasta Colás. De la época de la que hacía Colás. Esto de la época amarilla. También es un compañero de Bellas Artes. Tampoco... Claro, esto yo lo hacía como ejercicio. Un ejercicio más. Por eso no le hacía caso. Y mira, aquí está. O este de aquí. Que se ve. También de la época amarilla. Que es un desnudo leyendo. En la cama. Con un espejo al fondo. Un poco con la tradición de las Venus del espejo. Y aquí también un abrazo. De la época amarilla. Muy simbolista. Muy influenciado por toda la época. No solo impresionista. Sino como he dicho. También simbolista. Ahí hay mucho más. Miren todo lo que hay ahí. Ahí hay un montón más. Todos esos rollos que ves ahí. Fíjate. Algunos son papeles pegados. Eso será de la época del Colás. Y también de la época amarilla. Tiene que haber. Pues yo pintaba mucho sobre cartón. Sobre cartón. Y sobre telas que después enrollaba. Y aquí hay mucho más. Fíjate. Mucha obra. Mucha obra. Y todo este barullo. Que ves aquí. Todo esto son. Moldes de esculturas que he hecho. Que algunas están por aquí. Por la Narcaza. Aquí están los moldes. Esta mujer. La mujer trabajadora. El tamborilero. Estos son bocetos que yo hacía también. Rápido. Me ponía el espejo. Para coger las proporciones. Para aprender. Esto también es un autorretrato. Aunque la cara no se ve. Pero se ve que soy yo. Y aquí estaban mis herramientas. Las herraduras. Que me daban buena suerte o no. No sé. Que hay otra. Y esto era para los mosquitos. Que nunca lo usé. Pero como el objeto me gustaba. Aquí vemos también los pigmentos. Que yo utilizaba. Estos son dibujos. Fíjate las cosas que salen de aquí. A ver. Mira. Más dibujos. Más bocetos. Porque yo he dibujado mucho. Yo creo que ya con esto la gente se lo creerá. Se creerá que tengo obra o no. Que he dibujado siempre. Que siempre he pintado. Ya si con esto no te lo crees. Pues chica. Ya. No te lo crees.